en flores y en la temporada turística. Esos datos todavía estamos esperando precisamente hoy domingo que se haga el cierre. Yo creo que vamos por muy buen camino. Lo que fue el desfile de Catrinas también rebasó las expectativas. Solamente en ese desfile hablábamos de más de 25 mil personas asistentes al desfile que lo presenciaron entre locales y turistas y visitantes.